Hola a todos, mi nombre es Ruth Mujica y le doy la bienvenida a este espacio educativo. Hoy vamos a desarrollar el tema acerca de la gerencia estratégica aplicada en el ámbito educativo. Para comenzar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la gerencia? La gerencia es el órgano específico y distintivo de toda organización. De acuerdo al empresario más famoso, Kamisuchi exclama que la gerencia siempre debe desenvolverse en una política de dirección abierta para poder encontrar la confianza de sus empleados, la comunicación fácil dentro de la empresa, una alta moral de los trabajadores y la solaridad empresarial. ¿Qué se entiende por la gerencia en la institución educativa? Podemos entender que es el proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente y administrativa de la institución educativa y sus relaciones con el entorno, con miras a seguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad para conseguir ofrecer el servicio de calidad y coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia una consecución de sus proyectos comunes. Ahora bien, vamos a comentar brevemente sobre el marco histórico contemporáneo. Existen cuatro autores actualmente quienes expresan, de acuerdo al primer autor, Roussel, resalta que la necesidad de comprender la naturaleza de los cambios en la forma global y no parcial. De acuerdo a Fred, describe un enfoque objetivo sistemático para la toma de decisiones en una organización. El tercer autor es Igor, quien representa una estructura conceptual para la administración de las discontinuidades en un acercamiento sistemático para la toma de decisiones estratégicas, así como la metodología de la investigación para la implementación. Michelle plantea que la importancia del análisis competitivo no es solo en la formulación de las estratégicas de la empresa, sino también en las finanzas corporativas, en la comercialización y en el análisis del comercio de valores, entre muchas otras áreas. ¿Cuál es la visión general de la gerencia estratégica? Tiene como visión general la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten a una organización lograr sus objetivos? A través de la formulación de estrategia, que permite la investigación, la toma de decisiones y el análisis. A través de la ejecución de estrategia, que nos permite concretar las metas, asignar recursos y las políticas. Y por último, a través de la evaluación de estrategia, que nos permite el análisis de factores internos y externos, las medidas correctivas y la mediación del desempeño organizacional. Vamos a nombrar las etapas de la gerencia estratégica. Como primera etapa, tenemos que la planeación es la que define las metas y establece la estrategia general para lograrlas. Desarrolla la jerarquía comprensiva entre los planes para integrar y coordinar las actividades. En esta etapa, el gerente decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la institución educativa en un centro de excelencia pedagógica. A partir del diagnóstico de su realidad, a fines de lograr los recursos de acciones a seguir, los recursos a asignar. En la segunda etapa, podemos nombrar la organización. La organización es la que diseña la estructura de la organización como tal. Se compromete a determinar las tareas, los correspondientes procedimientos y dónde se tomarán las decisiones. El gerente en esta etapa realiza el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la gestión de la escuela. Facilita la integración y la coordinación de las actividades de los docentes, estudiantes y entre otros agentes que están involucrados en la gerencia educativa. Involucra la división del trabajo y las funciones a través de las jerarquías de autoridad y de responsabilidad. En la tercera etapa, conseguimos la dirección, que está asociada con el liderazgo, la motivación y la creación del clima organizacional por parte del director. Se compromete al proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración de los recursos en las instituciones educativas. En esta etapa, el gerente es el responsable de motivar al subordinado, de dirigir las actividades de las demás personas, establece los canales de comunicación propios e impulsa el liderazgo. En la siguiente etapa, conseguimos el control, que asegura la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución de trabajo que se diseñó. Logra los objetivos y las metas asignados de los diferentes actores o unidades del centro escolar. En esta etapa, el gerente debe asegurar que todas las acciones que se desenvuelven de forma correspondiente. Debe monitorear el rendimiento de la organización. Podemos concluir que la gerencia educativa es importante ya que tiene el deber de promover la actitud gerencial que asegure el permanente desarrollo de las personas y de la comunidad laboral, con iniciativa, creatividad y trascendencia. El gerente educativo debe comprometerse con su desarrollo personal, con el desarrollo de la organización, estimulando los valores personales y sociales, mejorando la interrelación entre las funciones pedagógicas, administrativas y extensiones a la comunidad, entre los directivos, docentes, estudiantes de la organización educativa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.